Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del uso de interfaces MIDI y automatización dentro del Tricaster MIDI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos en nuestra serie de streaming y vamos a platicar acerca del uso de controladores externos en Tricaster y el uso de las herramientas de automatización. La forma tradicional de controlar el Tricaster es a través de un teclado, utilizando un teclado de computadora común y corriente, en este caso es un teclado USB inalámbrico y podemos controlarlo a partir de ahí. Sin embargo, obviamente no es tan sencillo como utilizar otras estrategias, otro tipo de controladores. El controlador por defecto de la mayoría de los switchers es una botonera con una barra y a través de esa botonera nosotros seleccionamos las distintas opciones y con la barra nosotros podemos cambiar entre cámara 1, cámara 2, cámara 3, las distintas fuentes, etc. y a través de botones hacer las transiciones, en fin, y operar de una manera táctil todo nuestro switcher y lograr el objetivo de la producción. Sin embargo, obviamente hay distintas formas de hacerlo. En el caso de NewTek, vamos a mostrarles aquí más o menos, este es el controlador que NewTek vende para el Tricaster. Como podemos ver es una botonera, tiene aquí una serie de botones para los EMIs, gráficos, DDRs, etc. Tiene nuestro program, nuestro previo, tiene aquí nuestra barra T, con la cual nosotros podemos switchar y todo esto, y de esta forma nosotros podemos controlar nuestra producción de una forma relativamente sencilla. El problema que tiene esta interfase, aunque es sumamente útil, es este. Cuesta $2,500 dólares solamente el controlador. Entonces, es una opción cara, es muy funcional y obviamente trabajar con esto es muy fácil. En alguna ocasión nos prestaron una de estas y la verdad es que opera muy bien, es muy cómodo, etc. Sin embargo, el precio es muy alto. Ahora, hay una segunda forma de poder controlar esto y es a través de una interfaz MIDI. En este caso estamos viendo el Core NanoPath 2, que es un controlador MIDI muy sencillo, se conecta a través de USB directamente al Tricaster y nosotros podemos fijar ciertas operaciones dentro de cada uno de estos botones. El equipo tiene 16 botones, 8 en la parte de arriba, 8 en la parte de abajo y tiene ciertos paneles. Entonces, nos aparece el panel 1, que corresponde a los controles del 0 al 16, el panel 2, que corresponde al 17 al 32 y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos especificar ciertas funciones que se ejecuten directamente a través del NanoPath. Entonces, nosotros por ejemplo lo que hacemos es que tenemos aquí el NanoPath, como pueden ver tiene ciertas etiquetas, cada etiqueta corresponde a una función que nosotros le asignamos y entonces en lugar de utilizar el Switcher, utilizamos el controlador MIDI para switchar entre las distintas cámaras, entre los distintos modos. ¿Cómo configuramos esto? Es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es entrar aquí a nuestro Tricaster y dentro de la opción esta que dice Macros, tenemos esta opción de Configure Macros. Entonces, aquí nos aparecen tres opciones. Una dice System Commands, otra dice Session Macros y Macros. Estos System Commands nos especifican cada uno de los comandos o de los atajos de teclado que tiene el sistema. Entonces, incluso si no vamos a utilizar un controlador, pero queremos saber cuál es el atajo de teclado para alguna función, aquí nos aparecen absolutamente todos. Entonces, yo puedo seleccionar cualquiera de ellos y especificarlo. Entonces, por ejemplo, aquí si le digo, si quiero utilizar esta función de PreviewSetIndex, si se fijan, me aparece uno. Esto significa que con la tecla 1 yo mando mi cámara 1 al Previo y aquí me aparece esto, que dice MIDI, NanoPad, etc. ¿Por qué me aparece esto? Porque yo ya tengo asignada una función para mandar la cámara 1 a Previo a través de un botón de mi NanoPad. Esto que dice Triggers son ejecutadores o formas de ejecución. Entonces, yo puedo ejecutar ciertas funciones a través de distintas características. Vamos a seleccionar otro para mostrarles más o menos cómo funciona. Por ejemplo, este. Vamos a suponer que yo quisiera agregar una función de mi controlador MIDI aquí. Yo selecciono aquí esta opción de 2 y aquí dice Listening. En el momento en el que yo presiono una tecla, esa tecla se fija como atajo de teclado o en el momento en el que yo fijo una tecla desde mi controlador MIDI aparece. Entonces, yo aquí presiono y si se fijan, ya me aparece aquí. Entonces, en el momento en el que yo presione la tecla esta, se va a ejecutar este comando sin ningún problema. Entonces, va a mostrar lo que especifica ese comando. Entonces, de esta forma nosotros podemos, de una forma muy sencilla, configurar qué queremos que se utilice en cada uno de los botones de nuestro control. Nosotros hemos hecho ya muchas instalaciones y hemos asesorado a mucha gente en la instalación de sistemas con tricaster, etc. Siempre les recomendamos utilizar este controlador MIDI. Es un controlador muy barato, pero es súper práctico, muy funcional. La verdad es que nos ayuda mucho. Ahora, no solamente podemos utilizar comandos de sistema, sino que también podemos automatizar acciones. ¿A qué me refiero con automatizar acciones? Hay cosas que siempre pasan en el programa en vivo. Por ejemplo, en el momento en el que nosotros vamos a empezar el programa de cine digital, mandamos a negro, le damos grabar, switchamos a la cámara 1 y empieza a correr el programa. Eso es algo que hay que hacer siempre. Luego, en el momento en el que termina la presentación, hay que mandar el intro. Una vez que termine el intro, hay que cortar hacia la cámara 1. Eso puede ser otra automatización. ¿Cómo hacemos esto? Las automatizaciones también aquí muy sencillo. Nos venimos a macros y aquí en macros nosotros podemos crear distintas automatizaciones. Entonces, si yo le doy aquí más, yo puedo crear un macro. Vamos a ponerle macro 2, por ejemplo. Y entonces aquí en macro 2, una vez que yo le doy clic en el botón de grabar, empieza a ejecutar las acciones. Entonces, yo le doy grabar y entonces digo, manda a negros, de ahí mándame a la cámara 1, móntame un super. De ahí a los 10 segundos, quítame el super y móntame a lo mejor un logo dando vueltas en la esquina. Luego, manda a la cámara 2. Entonces, una vez que hago todo eso, le doy clic aquí en detener. Obviamente ahorita no lo puedo hacer porque estamos trabajando con el equipo. Le doy clic aquí en detener y yo creo una secuencia de automatización. Entonces, esa secuencia de automatización se puede ejecutar de alguna forma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar? Por ejemplo, aquí yo tengo este de intro y le pico aquí la opción que dice edit. Y aquí me aparecen ciertas funciones. Aquí me dice qué es lo que hace. DDR1 lo manda, selecciona el clip, lo manda a main y luego un tiempo después manda a la cámara 1. Entonces, aquí aparecen todos los comandos. En esta parte yo puedo editar la duración. En este caso, si se fijan, no aparece ningún tipo de duración aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto sea instantáneo. Sin embargo, en este aparece 35.30. ¿Qué es 35.30? Son 35 cuadros. Entonces, a los 35 cuadros ejecuta esta función. Si yo quisiera modificar, vamos a decir que yo hice mi configuración de una forma lenta. Entonces, me fui a negros, luego puse la cámara 1, luego le di grabar, en fin. Pero yo quiero que todo esto suceda de forma instantánea. Simplemente en el macro borro el tiempo y entonces todo se ejecuta de forma simultánea sin ningún problema. Si yo quiero que algo suceda exactamente en 60 segundos y estoy grabando, como en este caso, 30p, ¿qué es lo que tengo que poner? Que a los 60 cuadros suceda algo. Entonces, aquí yo podría modificarle, en lugar de 35.30, ponerle 60 y listo. Entonces, de esa forma yo edito mi macro. Ahora, ¿cómo ejecuto? Vamos aquí, por ejemplo, el macro 2. ¿Cómo ejecuto el macro? Como vemos, tenemos esta opción de triggers. Yo puedo asignarle un atajo de teclado o puedo asignarle una tecla con mi controlador MIDI. Entonces, por ejemplo, tengo aquí este. Presiono mi tecla y en automático, cada vez que yo presione la tecla en mi controlador MIDI, se va a ejecutar toda esta secuencia de comandos. Entonces, de una forma muy sencilla, a través de la creación de macros, yo automatizo gran parte de la tarea de producción y elimino parte del error humano de no le piqué lo suficientemente rápido, no hice el cambio o la secuencia que debería hacer en el tiempo que debería hacer, etc. Lo programo una vez, yo presiono un botón y en el momento en el que presiono el botón, se empiezan a ejecutar las secciones que yo programé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco en el tiempo que yo programé y con eso podemos obtener el resultado. Entonces, de una forma muy sencilla, a través de un controlador MIDI, nosotros podemos operar prácticamente toda nuestra producción, tener todos los macros preconfigurados y tener todo esto dentro de la sesión que corresponda al contenido que estamos ejecutando. Entonces, si están pensando o tienen un tricaster o van a hacer una producción con un tricaster, jueguen con esto, prueben los macros, porque créanme, son de gran utilidad. Pues eso es todo por hoy, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visita la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.